La adjudicación a Madrid de ese premio de Fórmula 1 y sobre todo qué repercusiones puede tener Segovia y si se van a hacer algún tipo de contactos con la organización. Claro que sí, creo que es una oportunidad única por la cantidad de visitantes que trae un premio de Fórmula 1 a todo España, el gran premio de España, perdón, dentro de este gran espectáculo como es la Fórmula 1. Pero luego, por la cercanía, vamos a intentar, no sé qué, ni cómo, ni cuándo, pero ofrecernos la realización de cualquier pequeño evento, cualquier presencia de los organizadores y participantes de esta prueba y evidentemente todo nuestro apoyo, además, no seremos de los que haremos ese vídeo para intentar que nos toquen los entornos. Muchas gracias y gracias por ajustar.